Evitar la anestesia o la sedación. Este es uno de los objetivos de la iniciativa innovadora por la que ha apostado el Hospital de Manises. Se trata del proyecto de fin de carrera de uno de sus enfermeros y consiste en la aplicación de la realidad virtual para aquellos pacientes que se van a someter a una resonancia magnética. Una colaboración del Hospital de Manises y la Universidad Católica de Valencia. Me he dado cuenta que los niños cuando llegaban les faltaba información sobre la prueba y que mejor manera que nosotros los profesionales de la salud facilitemos la información adaptada para la edad del nano. El Hospital de Manises está muy orgulloso de innovar en este tipo de iniciativas sobre todo que están dirigidas por el equipo de enfermería. Que vea y destacar que enfermería tiene capacidad de innovación ya no solo para mejorar la salud del paciente sino la calidad asistencial. Un proyecto dirigido a reducir la ansiedad y claustrofobia que provoca la prueba y evitar de esta forma la sedación y repetición de las resonancias magnéticas. Un procedimiento que sobre todo tranquiliza a los niños. Así funciona esta consulta previa. Las gafas de realidad virtual en las que los niños van a observar durante todo el procedimiento que experimentarán el día de la resonancia. Un vídeo grabado en 360 grados en todo el recorrido que ellos harán el día que vengan a hacerse la resonancia magnética. Incluso imágenes tomadas dentro de la máquina. Aquí en la consulta previa lo que se hace es tanto preparar al niño como preparar a los padres. ¿Sabes? Porque el padre sí que es verdad que una vez entra en la sala el niño el padre se queda a la espera. Los niños son muy contentos. Casi que nos cuesta levantarlos de la camilla porque están viendo la peli tranquilamente. Emma es una de las valientes que se van a someter a una resonancia magnética y como ella misma dice, no tiene miedo a nada de lo que se va a encontrar. Antes tenía miedo, pero ahora no porque me van a poner una peli. Una prueba que pensamos que iba a ser un poquito agresiva, entre comillas, para ella, pues ha sido mucho más tranquilizadora en todos los aspectos. Este proyecto de realidad virtual también se ofrece a adultos, aunque es la población infantil la más vulnerable emocionalmente. Una consulta previa que también relaja a los padres. Los padres reaccionan muy positivamente ya que gracias a este proyecto estamos evitando hacerles una sedación a los niños. En caso de adultos son sedaciones y en los niños son una anestesia general que les estamos ahorrando. En cuanto me dieron la posibilidad de que se podía hacer esta prueba, yo luché porque se hiciera. Me daban unas fechas antes para hacer una resonancia normal, pero mi objetivo era que no la durmieran. El proyecto ha tenido muy buena acogida. La verdad es que los niños, los padres, cuando vienen a pedir la cita, muchos por el boca a boca, al final ya saben que este proyecto está en marcha y demandan este tipo de consulta previa a la realización del estudio. Una iniciativa que tiene lista de espera por los diferentes beneficios que aporta al paciente. Un trabajo de humanización y de educación para la salud que aporta la enfermería a la población buscando siempre el confort y bienestar emocional y físico de las personas.